Hola, buenos días. Estamos aquí con unos participantes de Startup Weekend. Explícanos el nombre de tu proyecto. Primero, nuestro proyecto se llama Code Adventures y estamos haciendo un juego que ayude a los niños a programar. ¿Cuál es tu equipo? Alfredo Yane. Dani Bonilla y Daniel García. Daniel García. Y bueno, están también Daniel Canedo, Fernando Firano Tiberos y Daddy Calizari. Bueno, nosotros estamos atacando la necesidad que hay ahora en el siglo XXI, que antes la primera necesidad básica era aprender a leer. Ahora es aprender a programar y mediante esto enseñamos una lógica para la formación de los niños que ya siguen. Ok. Y nuestro, eh, nos estamos enfocando a que los padres puedan ayudar a sus hijos a crecer en esta área, de manera que ellos puedan descargar las aplicaciones y también puedan ser una forma de utilizar aplicaciones nuevas dentro de las aulas en los colegios y darle un mejor uso a los celulares que también utilizan los alumnos. Ya, explíqueme el producto. ¿El producto? ¿Cómo es el producto? El producto es un juego, eh, para móviles en Android. ¿Una aplicación? Es una aplicación móvil que les va a permitir desbloquear, empezar con el nivel más básico y luego ir subiendo la dificultad. Se les presenta retos y tienen que resolverlos con programación. Entonces, es de una forma divertida que son, como son los juegos, los niños pueden, sin darse cuenta, aprender a programar. ¿Qué niños? ¿De qué edad? Desde los 10 años hasta aproximadamente los 15 y los 16 años. Ya, pero los que descargan la aplicación serían los padres de familia, yo creo para los de 10 años, ¿no? Hay niños que, bueno, con la experiencia de haber trabajado con niños, desde los 10 años aproximadamente ya están manejando el smartphone. Entonces, pueden ellos descargarla directamente, pero nuestros clientes principales solamente son los papás. Y, además, los colegios, a los cuales vamos a dar la opción de una licencia para un número mayor de estudiantes. Ya, ¿qué experiencia tienen en esto, de enseñanza con niños? Bueno, tenemos... ¿Es profesora, alguien de kinder? Precisamente, háganle. Yo soy profesor de HTML con niños de 9 a 15. Perfecto. Y la Dani es justamente la que me produjo en el segundo. O sea, yo trabajo en Codemia, que junto con mi socia enseña a programar a niños. Y justamente de ahí nos conocemos con Ale. Jen también nos ha apoyado en algunos talleres y en algunas presentaciones de proyectos. Y Alfredo también ahora se va a unir al equipo. Hemos trabajado con niños desde los 9 años. Y hemos visto cómo ellos aprenden a programar. Pero lo que queremos es ahora no solamente acompañarlos en las clases, sino acompañarlos todos los días en sus celulares. De esa forma ellos pueden continuamente, digamos, estar practicando y desarrollando la lógica para resolver problemas. ¿Y a qué niños de qué sector estás apuntando todos, digamos? O sea, ¿es social o es...? Inicialmente va a ser gratuito. Eso quiere decir que cualquier niño va a poder descargar. Y más adelante vamos a tener niveles más avanzados de juego, que ya van a ser de pago para algún alumno estudiante que quiera aprender más. Y eso lo vamos a manejar a través de licencias y un costo adicional en el Play Store con el colegio o el papá. O sea, ¿es tu modelo de negocio? Sí, a futuro. Pero inicialmente es gratuito. Todo free. Queremos que los niños lo utilicen, que nos den feedback y ganar la mayor cantidad de usuarios. ¿Y qué porcentaje está avanzado de su proyecto en ese momento? El aleto puede ser. ¿Y hasta el juego? Estamos a un 30% de tener un nivel funcionando. ¿Un prototipo? Sí. Y un plus extra de nuestro proyecto es que además la aplicación no solo va a poder funcionar sola, pero además de eso va a poder interactuar con un robot que estamos armando. Que va a tener bajos costos a comparación de los robots que hay para enseñanza de codificación y demás, para desarrollar la lógica de los niños y que se venden en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos dando esa propuesta de armar un robot a bajos costos, un poco más accesible para el bolsillo de las personas acá en Bolivia y que se va a poder manejar con los algoritmos y demás que desarrollamos en la aplicación. ¿Qué va a ser el robot? Este es un auto, ¿no? El robot es un autito que nosotros dentro de la aplicación vamos a poder ir armando con códigos todo lo que tiene que hacer, lo que se ve en la misma pantalla. O sea, van a programar las acciones que realiza el robot. Las acciones que realiza el robot, sí. El jueguito. Pero no solo va a ser el robot, sino va a ser la interacción con la animación dentro del juego y esa misma animación se va a poder ver en el robot. ¿Y eso a los niños les gusta? Claro. ¿A qué niño no le gusta la robótica? Bueno, cuando yo era pequeño, digamos, no había robots tan baratos, digamos, no, por eso digo. No, claro. Ustedes, si ya tienen experiencia, entonces estamos hablando de... Sí, hemos investigado ayer incluso un poco más en el mercado y hay dos robots que son muy populares entre los niños. Uno es Dashy Dot y el otro es Esfiro. Ambos están vendiendo mil millones de productos. Y nosotros queremos hacer uno pero que sea accesible, porque los precios de esos robots es a partir de los 150 dólares cada uno. Lo que nosotros queremos es que el niño pueda tener un robot bastante económico, que sea programable y que le permita, digamos, pasar de la experiencia habitual a la real. Pero teniendo un escenario en el celular, un escenario que va a ser un reto. Y los retos no van a estar tan fáciles. O sea, los niños van a encontrar ahí algo divertido al resolver los retos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!